Vale, pues quiero un poco ahora describir esa figura del vampiro que se creía en el siglo XVIII y XIX para que la gente pueda hacerse una idea de si coincide con lo que nos ha llegado hoy en día porque al final el vampiro se ha convertido en una especie de medio superhéroe que dependiendo de la obra tiene poderes diferentes De figura pop, ¿no? Efectivamente Entonces vamos a hacer una descripción un poco de los poderes que tiene y luego de las debilidades, que también es otra cosa que parece que ha ido cambiando según el tiempo Claro, los primeros vampiros, las debilidades que tenían muchas veces eran prohibiciones religiosas La cruz, un rosario O luego mitos como el de contar granos, el de no poder cruzar por agua corriente Son cosas como muy de cada mito y muy de cada creencia de cada sitio Luego en el XIX los rasgos que suelen tener en común ya son que no envejecen, que viven eternamente porque se alimentan de la sangre de los vivos y eso les da el vigor para mantenerse jóvenes Creo que tiene mucho que ver lo de que te puedan manipular con la creencia en el mesmerismo que arranca también a finales del XIX Se pueden convertir en animales, como Drácula, que se puede convertir en animales Pueden comandar a seres inferiores, es decir, a los animales Pueden volar, en algunos mitos Pero realmente los poderes que tienen van a depender un poco de la obra Pero lo más común es eso, lo que ya he dicho El mandar a los animales El poder volar, obviamente el tener más fuerza, más resistencia El no poder morir salvo que se les introduce una estaca en el corazón o se les corte la cabeza Pero la característica común es que se alimentan de sangre, no envejecen Y dependiendo de la obra pueden tener alguno u otro poder ¿Y físicamente son como humanos? ¿O tienen algún rasgo típico? A ver, siempre que se hacen vampiros, ¿no? Te imaginas los colmillos, las orejas a lo mejor un poco puntiagudas Blanquecinos de estar pálidos de la muerte ¿Tienen alguna apariencia en común todos? El tema cadavérico yo creo que se deja atrás cuando el mito salta a la sociedad victoriana Y yo creo que físicamente, en todo caso, no tienen una gran diferencia A lo mejor son un poco más pálidos Pero no hay algo que tú digas, vale, este es un vampiro A lo mejor generan malestar en animales Lo típico es que se ponen a ladrar los perros cuando te ven O alguna cosa de estas Porque saben que hay algo que pasa que está mal Pero físicamente no se pueden diferenciar Puede ser a lo mejor que seas un poco más pálido Pero no hay una gran diferencia Claro Yo cuando era pequeño leí un libro que era de Creo que era de Niki Aprendido de Bruja Que es una serie de libros más infantiles Que es como que se iba con vampiros y tal Y claro, ahí te ponía como una lista eterna de debilidades que tenían Que yo ni sabía, por ejemplo La típica de que no pueden volar por encima del agua Sí, no pueden cruzar cuerpos de... O no pueden pasar si no les abres la puerta O cosas así que es como LOL Les tienes que invitar tú Vale Creo que por ejemplo lo tenía Drácula Que le tienes que invitar Bueno, la película deja de entrar va de eso un poco, ¿no? Sí, exacto Que le tienes que invitar tú Todas estas son debilidades del folclore Los ajos son del folclore Lo de los cuerpos de agua es del folclore Lo que te decía de... Bueno, lo que decías tú De que necesita tu permiso para entrar es del folclore Y además el vampiro listo te intentaba Embaucar Para que le permitas entrar Pero sin pedírtelo directamente Porque tú le vas a decir que no Obviamente la principal debilidad es el sol Ahí quería entrar yo Ahí quería entrar yo Porque esa es la debilidad como más característica, ¿no? De los vampiros Que no pueden salir de día ¿Esto es cierto o era...? Depende del vampiro Porque Aquí me puedo equivocar, ¿eh? Porque me leí Drácula Hace un millón de años Me lo leí en el instituto Quería recordar que, por ejemplo, Drácula sí podía Sí podía Protegiéndose y tal Salir al sol Pero sí que es una debilidad muy habitual Que en el fondo Es muy cristiano Al final Te niegan la luz del sol Te niegan la creación Porque de noche tú no ves nada Sí Hay que además Tener en cuenta que la noche antes no es como ahora Quien haya estado en el bosque de noche Sabe cómo es la noche de verdad No la noche de la ciudad Que hay farolas Que más o menos ves No, de noche En determinados sitios no se ve un carajo Y te están negando la creación Y te está castigando, digamos Dios con el sol Porque el sol es lo que da vida Y tú lo tienes rechazado Sí La mayoría de mitos ya eran seres nocturnos Pero creo que esto del sol se va instaurando también Y ya los vampiros Sobre todo del siglo XX Lo tienen ya como fijo Que el sol Los mata Los mata O los pudre O muestra su verdadera esencia Pero claro Si tú llevas 200 años Vivo Tú deberías ser polvo ya Pues el sol te convierte en eso Vale, vale, vale ¿Y son siempre malignos? ¿Siempre son malos? ¿Buscan el mal? Los del XIX sin duda Pero porque son antagonistas Son antagonistas Tienen un único motivo Que es persistir Y para persistir Hacen lo que sea necesario Ya Lovecraft Tiene el honor De ser el primero Que pone a un vampiro Como protagonista En un relato Que creo que se llama El Forastero O algo así En 1926 Que también es maligno Y esa figura Si te vas a Soy leyenda De Richard Matheson Creo que ahí Empiezan a ver Vampiros que no son malos Exactamente Sino que están un poco Su rollo De hecho No sé si te has leído el libro No, no O sea Me he visto la película Imagino que será No, basado O no tiene nada que ver No tiene nada que ver Te imaginas No tiene nada que ver Creo que el final Que sacaron Del Director's Cut Es como más parecido A la novela Pero la novela Es bastante distinta Y se lee muy guay A pesar de que es una novela Un poco antigüe Ahí hay como un intento De inversión de rol Pero creo que el vampiro Como algo más que un antagonista No se empieza a ver Hasta Sobre todo a Stanrise Que ya te introduce Como los vampiros Estos que tienen sentimientos Que Su condición la padecen Más que la disfrutan De esa De esa Misma Escuela Esta el ansia Que tiene película Que además salen Susan Sarandon Y David Bowie Al cierto de vampiro Que va un poco Por ahí también Pero sobre todo Enraiz Yo creo que Enraiz Es la madre un poco De este vampiro Un poco distinto Que no es Necesariamente malo Que Que muchas veces Lucha contra sus propios Impulsos Y en Confesiones de un vampiro Que es el primero de Enraiz También llamadas De revistas con el vampiro Tienes a Louis Que es el protagonista Que Él intenta No dejarse Llevar por sus peores Impulsos Y ser lo más humano Posible Tienes al stat Que se la suda Que él Intenta disfrutar De su condición Y tienes a más personajes Y cada vez más Yo me he leído las tres primeras Y fue como Vale muy bien Pero tiene como 30 novelas de vampiros No sé si 30 20 estoy exagerando Pero tiene un trillo Sí Y creo que esas novelas Dar un poco El pistoletazo de salida Al nuevo vampiro Que es el vampiro Que tenemos ahora Que es un vampiro distinto Un vampiro contemporáneo Que no tiene por qué No ser humano Y que lo que tiene fundamentalmente Es Que es junkie de la sangre La necesita para existir Pero eso no tiene por qué Cambiarle la vida Sí A mí yo creo que me fascina mucho Cuando Pues en las obras Tratan a los vampiros Con esta sed Porque claro Me intento imaginar De alguna forma Lo que es estar Sediento todo el día Prácticamente Y bueno Al final esto sí que es un factor En común Desde la antigüedad Hasta ahora Que siempre tienen Esa sed de sangre Siempre Esa necesidad Esa ansia Lo tienen siempre Porque es lo que les sustenta Sí Lo que pasa que El vampiro monstruoso Tampoco te podía decir Estoy sediento No puedo más Ni siquiera lo sentía Era un monstruo Y punto Pero el vampiro actual Sí que puede reflexionar Sobre eso O sea que puede Hablar de eso Y eso creo que es lo interesante De la figura actual Drácula no te decía Ay que mal lo estoy pasando Estoy malito Necesito morderte No Drácula hacía lo que Salía el drago Que para eso era Drácula Aquí mando yo Y venga Me das tu sangre El vampiro de ahora Y creo que por eso Es tan interesante Es el que puede reflexionar Sobre su propia condición Y sobre su propia existencia Y sí al final Esa sed Es el factor común Esa sed es como El día a día del vampiro Desde que se levanta Por la noche Hasta que El sol le obliga a acostarse No está saciado Y no lo va a estar nunca Y digamos que eso es lo interesante De ese tipo de historia El cómo lidias Con eso Y te mantienes Cuerdo Sin convertirte En un monstruo Que lo único que haga sea Casar Y beberse la sangre Claro Pero sin embargo Para beber esta sangre Te tienen que morder Al final esto sí que también Es un factor común Tampoco Creo que haya muchas otras maneras De beberse la sangre De un humano O de una criatura Pero claro En el momento que te muerden Según yo tengo entendido En el mejor de los casos Si te consiguen soltar Por algún motivo Ya te quedas tú infectado Esto funciona así Como los zombies De que te muerden Y ya te conviertes en vampiro No, depende del mito Hay mitos En los que sí Que sobre todo Ya empieza esa creencia En lo que hablamos En la antigüedad En el folclore eslavo Por ejemplo Una víctima de un vampiro Se convertía en vampiro Al volver Pero depende un poco del mito Drácula creo que sí Que si no te convertías en vampiro Te convertías en algo parecido Pero por ejemplo Los vampiros de Anraic no Se pueden alimentar de ti Y ya está Se dejan pálido E incluso hay mucho vampiro moderno Que si te lame la herida Se cierra Mágicamente Y tú lo único que recuerdas A lo mejor si lo has conseguido Camuflar Bajo un momento de pasión Una noche de sexo O que te han asaltado Y no te acuerdas Se te queda como medio nebulosa La memoria Y no te acuerdas de mucho Entonces Bueno Te puedes escapar con vida A lo que pasa Con un poquito de anemia Claro Porque obviamente Si se beben un panelito De sangre tuya A ver Claro Lo que pasa es que Ya también con el Imaginar el colectivo Y los juegos de rol y tal Pues se han establecido Como una especie de De tipos de vampiros Y siempre se ve como Al alto vampiro El lord vampiro Como el que convierta a los demás Porque claro No tengo muy claro Si el folclore dice Que los vampiros son Una raza O es algo que viene A raíz de Convertirse en ello ¿Sabes? Porque por ejemplo Creo que leí que Que la leyenda de Drácula Decía que había hecho Un pacto con el diablo Y entonces eso Lo había convertido En un vampiro O algo así Y a raíz de ello Él convertía a los demás Pero claro Lo que estamos viendo Es que muchos de los vampiros De otras culturas Si que se pueden considerar Razas mágicas Por así decirlo ¿No? Sí, monstruos naturales Sí Hay muchas formas Lo que te decía Un vampiro chino Un yangshi Te conviertes en eso Si mueres violentamente Y te queda algún asunto pendiente Y no te va a convertir en vampiro Sí Un vampiro serbio Retornado a la tumba Te muerde Y te mata Tú si te alzas como vampiro Esto del vampiro jefe Creo que es más actual Más literario Estoy pensando por ejemplo En la peli Jóvenes Ocultos Con Kiefer Sutherland Que es un peliculón De vampiros tremendo Y súper ochentera Ahí está el vampiro jefe Y de hecho Si matan al vampiro jefe El resto Recupera su mortalidad O los que no se habían terminado De convertir en vampiros Recuperan su mortalidad Pero creo que no es exactamente No es necesario Es decir Tú Hay vampiros jefes En determinadas Sobre todo literarios O en determinados contextos Que si los matas Los demás vuelven a la normalidad Y hay veces que no Que simplemente es el que inicia La La distinción La distinción La distinción Digamos Y el que más manda Porque tiene a los demás sometidos Porque es un cabronazo Ahí está el creador de Astarion En Battle Royale 3 Claro Cazador Que Pero claro Él es así Y él tenía otro Que bueno Por razones Ya no lo manipula él Pero él tiene un montón de vampiros A los que tiene Hechos mierda Que ni siquiera son vampiros reales ¿No? Que es lo que le pasa a Astarion Que no No tiene todos los poderes De un vampiro Sí Porque el capullo de su creador No se los ha dado Eso es Pero bueno Ahí depende de la historia De la De De contexto Al final yo creo que es una figura Que da para mucho Y que cada uno hace suya Sí Porque los vampiros de Andrae Tienen cosas en común Con los de Drácula Sí O sea con Drácula Pero no tienen tantas cosas en común O si tú te vas a leer Eh A Brian Lumley Que tiene una saga de El que habla con los muertos Se llama la primera novela Es un tipo de vampiro Súper distinto Es una especie de criatura alienígena Que se mete dentro de tuya Y te convierte en vampiro Y que te puede convertir a ti en vampiro Pero que a su vez Está poseído por otra cosa Y que no tiene tanto que ver Que la primera novela está muy bien Pero el resto a mí me Me dejaron un poco frío O si te vas a A Sanguijuela Hay Hay un origen de los vampiros Y Tiene que ser continuado Para que Para que pase determinada cosa Pero Eh Va a depender Pues eso De De la historia de creación Eh Vale Lo que pasa es que claro También Cuando se aparece la figura del vampiro Normalmente Ya en estas obras Y ya en el imaginario colectivo Se tiene que introducir De alguna forma La persona O la criatura Que se puede matar Que puede matar este vampiro ¿No? Y claro Aquí ya me vienen Dos figuras Bastante Relacionadas con los vampiros Que son la primera El cazador de vampiros ¿No? Al igual que hay un cazador de brujas Imagino que Se crearía La imagen del cazador de vampiros Que yo me lo imagino Como Val Hensin Prácticamente Jejeje Y luego está Los hombres lobo Que yo te lo tengo que decir Javi Yo soy team hombres lobo Eh A mí Venimos a hablar de vampiros Pero yo soy team hombres lobo Jejeje Entonces Te quiero preguntar Lo de los hombres lobo Por ejemplo Y los cazadores de vampiros ¿Cuándo surge? ¿Por qué se da esta Enamistad? Lo de los cazadores de vampiros Yo creo que surge por la El pillerío Y la necesidad económica Lo que te decía En el siglo XVIII Incluso XVII Empieza a haber gente Que se dedica a eso Y a lo mejor se lo cree Porque gana dinero así Pero bueno Como dices Val Hensin Es el más típico Porque es el cazador de vampiros Exitoso Es el que ayuda a acabar con Drácula Y es un hombre de ciencia Que es lo interesante Sí No es una criatura No es un hombre Como de hace signos De superstición Yo creo que ese cazador de vampiros Da el pistoletazo Pero es una figura atractiva Porque al final Joder Si el vampiro es un tipo duro Como de tipo duro Debe ser el que caza vampiros Como de guay Tiene que ser el que caza vampiros Pero como te decía Ya en la metodología serbia El dampiro Que es el hijo de un vampiro Se supone que es muy buen cazador de vampiros Y Ya si te vas a obras Blade Es un dampiro Vale Y es muy buen cazador de vampiros Creo que tira por ahí Un poco por la idea Los vampiros son chunguísimos Pues el cazador de vampiros Tiene que ser Claro Y fíjate que lo de los hombres Lo de los hombres Lo de los juegos es algo Reciente Yo no te sabría decir 100% De seguro Pero Me da la sensación De que es más bien Un préstamo De los juegos de rol De mundos de tinieblas Que otra cosa Porque Bueno Underworld La serie de películas Empezó Y va a ser una adaptación De mundos de tinieblas Joder pues Y de hecho estuvieron En temas legales Porque Cuando no salió Luego meter un rollo De vampiros De hombres lobos Que se enfrentan Y tal Era como Amigo De hecho Yo en esa época Estaba metido Foros de internet Que yo reivindico mucho Los foros Que yo hoy en día Está como más muerto Donde había como Post de Estas son las 60 Coincidencias Mágicas Que hay entre Mundos de tinieblas Y Underworld Y hubo una denuncia No me acuerdo Como quedó La verdad Pero creo que Es más un préstamo Por ahí Porque Y bueno Si quieres Material Bueno Esto que es Vampiro la mascarada Yo creo que Es muy responsable De la idea Del vampiro actual También Que ha permeado Luego mucho En la cultura popular Hay un documental Muy guay Que está en Filmin Y creo que en Youtube Hablando de Mundo de tinieblas Y que te habla De cómo Incluso ha influenciado En la estética Bótica De los 90 En muchas historias De vampiros Posteriores En Mundo de tinieblas Vampiro la mascarada Que es el primer juego Es del 90 O del 91 No me acuerdo Cuál de esos dos años Y un año después Sale Hombrelo Que tiene otra temática Y que Y que Y que Creo que En ese momento Obligarlos Por Tener que hacer Los juegos Interactivos Entre sí Nos ponen como Que están enemistados Claro Pero también Están enemistados Con el resto De bichos Que moran En la noche En el mundo De tinieblas Y creo que Por ahí se creó Esa asociación Honestamente Igual existía De antes Pero me da la sensación De que De que sale de ahí La populariza Luego Underworld Luego la pilla Stephanie Meyer Para el repúsculo Y ya Ha quedado Como una especie De canon De que Hombre es lobo Y vampiro Son enemigos Eternos Y acérrimos Pero que Que es muy Reciente Esa Esa asociación La verdad Me parece muy curioso Y de hecho Hago un llamamiento Si alguien es experto En Hombre es lobo Igual que estamos hablando Aquí de vampiros Pues mira Ponerlo en los comentarios Si así lo puedo invitar Pues sí que estaría guay Porque yo la verdad Que ni papa Es que es verdad Que al final Si tú buscas Cualquier obra de vampiros Moderna Siempre va a tener Hombres lobo detrás Siempre Y de hecho A mí que me gustan Bastante más Los hombres lobo En el sentido de que No sé Me mola más la estética Pero me gustan mucho los lobos He de decir Que siendo honestos Lo tiene complicado Con un vampiro Si lo tenemos Si lo ponemos tal cual Con todos los poderes Porque al final Un hombre lobo No deja de ser una bestia Que sí puede ser muy poderosa Pero es que el vampiro Dependiendo de la obra Tiene 800.000 poderes Se puede transformar En murciélago gigante O puede lanzar fuego por la boca Entonces al final Es una negristad Y sobre todo Que el vampiro No se va a enfrentar a ti Sí El vampiro está En su refugio De puta madre Y va a tener Como 20.000 sirvientes Que se van a enfrentar a ti Va a tener Influencia En un montón de áreas De la vida De la ciudad O del país Va a estar metido Hasta en las tracas En la política En un montón de movidas No tiene por qué O sea Tú crees que el vampiro El vampiro más o menos O sea Aristócrata El rico Es el más Más político Más Más sigiloso A nivel mediático Que uno que por ejemplo Pueda ir cazando Por la noche A la gente Y sea más capaz De traer a la gente A su guarida Para pues Comérselos A ver Por pura supervivencia Y por pura lógica El que tiene más medios Seguramente Va a tratar de vivir En el mundo De los mortales Y a lo mejor Oye su nieto Y pasado mañana Es su bisnieto Y será un hombre De negocios Que tendrá inversiones En no sé dónde Que comerciará Con no sé qué Que será amigo De la presidenta Del Fondo Monetario Internacional Y que no se mete en lío Para que te va a meter en lío Y cuando alguien Se acerca demasiado Pues si un periodista Se entera O le toca la lotería A cambio de que se calle la boca O de repente Ay Dios mío Hay un atentado terrorista Y ese periodista Estaba por ahí Yo creo que al final La influencia en real Cuando tú tienes siglos Para prepararte Va más por ahí Que por dar la cara a tú Porque Yo entiendo Y esto ya estoy especulando Pero un papiro Tiene que ser Al final Cobarde de cojones Porque Lo más preciado que tiene Es que sabe que no va a morir Claro Parte de su cambio Le requiere morir Ya en En Drácula Convertirse en vampiro Es doloroso Pero en la obra De Anne Rice Es dolorosísimo Tu cuerpo se apaga Te cagas encima Te meas encima Todo lo que te sobra Del cuerpo Se pudre Lo echas por la boca Ya has vivido la muerte O ya has estado Clínicamente muerto Un par de minutos Tú no quieres eso Tú ya sabes Lo que es esa puta mierda Yo creo que vas a hacer Todo lo posible Por alejar eso de ti Al máximo Claro Tiene sentido De hecho con esas descripciones Quizás Conozco más de un vampiro Actualmente También Pero fíjate que al final Si 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 comparas El origen Que es mundo de tiniébola En la enemistad Hombre lobo vampiro Esto es muy de foro De los 2000 De pelear a ver quién es más guay En darse de hostias Hablando de estos dos juegos de rol No entrando a hablar más Un hombre lobo Te curte 9 de cada 10 veces Por eso no te vas a dar de hostias con él ¿En serio? ¿En el juego de rol? En el juego de rol Si Porque además Los hombres lobo No van solo Van en manada Claro Eso es verdad Tiene a lo mejor A una manada de 4 Para enfrentarse a un vampiro Que vale A lo mejor Tiene sus seguidores Pero en el juego de rol El hombre lobo Es muy poderoso físicamente Y tiene Dones espirituales No solo tiene No solo tiene Su fuerza bruta Sino que tiene como Sus capacidades Y aparte no es imbécil Es decir En el juego de rol Perfectamente Tú puedes ser un mega hacker Y ser un hombre lobo O puedes ser un experto En artes marciales mixtas Y aparte Saber manejar Armas de fuego Y no sé qué Entonces bueno El juego de rol es muy interesante Si te molan los hombres lobo El juego de rol es la hostia Luego te preguntaré por él Porque me molaría jugar En algún momento Así que para que nos va a recomendar Pero antes de ir ahí Claro Vale Siguiendo por esta línea Aquí sí que podemos decir Que el hombre lobo Se puede cargar al vampiro Pero es que claro Si pensamos por ejemplo En Drácula O en vampiros grandes Suelen tener Una barbaridad de poderes Y además también En el imaginario colectivo actual Los vampiros Ahora ya hacen de todo Se pueden convertir en Mir murciélagos Alguno incluso se puede convertir En dragón Porque lo relacionan Drácula con los dragones O en bruma Que no le puedes hacer daño Claro Entonces al final Tienes aquí una amalgama De superhéroes Vampiros A los que no te puedes cargar